Muy buenas chicas, muy buenas chicas, soy DJ Peto, estamos en una nueva noticia para el canal secundario Esta vez va para los jugadores de PC y para los fans de Diablo Porque Diablo 3 saldrá al mercado sin las arenas jugador contra jugador que tanto han demandado los fans de la saga Blizzard comenta que se implementará más tarde, mucho más adelante El director de Diablo 3, James Wilson, ha comentado recientemente que cuando el juego salga a la venta No estarán disponibles las opciones de JCJ de arenas que prometían enfrentar a los jugadores cara a cara en las arenas Wilson comenta que ahora que están contando los días para anunciar la fecha de lanzamiento definitiva del juego por fin de Diablo 3 Que todavía no lo han dado, se han dado cuenta de que las opciones de JCJ todavía no cumplen nuestros mínimos de calidad establecidos Ha sido difícil tomar esta decisión, pero van a sacar el juego sin las opciones de las arenas disponibles Y las implementarán en un parche posteriormente Diablo 3, como ya bien he dicho, siguen sin fecha de salida oficial todavía Aunque es bastante probable que se anuncie a lo largo de este mes Así que nada, para todos los fans de Diablo De salida esta noticia no les va a hacer mucha gracia Pero que sepan que se implementarán las arenas en un futuro parche Así que nada chicos, like y fab si os ha gustado la noticia Y nos vemos en la siguiente noticia ¡Gracias! ¡Gracias!